Campeón, campeón, campeón hay uno Estamos soñando en verdad el talento hecho en realidad De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas, rotas, cara sucia y los restos de mama Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, pichangas del barrio Sueños de niñez, pichangas del barrio Convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño Que el crack se convirtió Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Mala 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 ¡Gracias!